Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Outlast 2. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y el señor dijo, no te has quitado el ojo, sino que ahora podrás ver gracias al pasado del ojo, al pedazo de ojo que has sacrificado. Note 8-7. Esto ya lo leímos en una nota anteriormente, disculpen el ruido de ese, pero patata. Entonces, el que oye incluso cuando no se pronuncian palabras, aguantará hasta el fin de los tiempos y el enemigo que nacerá de no sé dónde. Y bueno, estábamos... Aquí, escucho pasos. Vale, esta era mi camita. ¿Cube? Arranqué el tablero, ¿what? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me da la pena? No, incluso si... Gracias. ¡Joder! 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 Sobre una capilla Bueno, a ver Estoy subiendo una batería Puta, man, lo siento Cosas que pasan Te voy a sacar un poquito, aprovechando Pero, mira Tienes que Dice, Pau Tienes que decirle al papa Que Ana Lee está enferma Lo cual es cierto Puesto que se ha ido a vivir con su madre Y con el resto de los Agostados Agostados Estaba muy enferma Y sus heridas eran demasiado graves Para examinarlas Así que la envié allí Era lo único que podía hacer Ten claro Que No lo hubiese hecho Si hubiese Si hubiese otra opción Ya que yo amaba a esa joven Más que a mi propia vida O que a cualquier otra cosa No sé por qué Iba a pensar el papa Not Que yo Estoy Que estoy mintiendo Pero Tienes que convencerle de la verdad Con cariño Tu primo Ethan Ok Ethan Muchas gracias Puedes ocultarte Si yo Ok Guardando Mi duda es ahora Hacia dónde Me dijeron Que tuviera cuidado Con los Con los campesinos En los comentarios Me dijeron que tuviera cuidado Con los campesinos Y bueno Sí, bueno Ellos son el enemigo Así que está prácticamente En lo cierto Ahora la cosa es Supongo que tengo que meterme Por aquí Vale Básicamente Como me están marcando ¿Dónde es el camino? Tres familias ¿Qué es lo que pasa? No veo por dónde meterme Tengo lugares Como para ocultarme ¿Qué chucha suena así? ¿Qué te hay que cruzar? ¿Pero quizá música? ¿Por acá? No sé No sé si me estoy metiendo bien ¿Qué chucha suena así? No sé ¿Qué chucha suena así? ¡Oh! ¿Qué chucha? No, no, no. El ojo divino. Señora. Vale, tuve mucho tiempo en el agua también. Recupera. Utiliza el micrófono. ¿Cuántas baterías tengo? Tengo dos baterías. Y tres plantas. Vale. No sé qué agua me dijo. La capilla. Vale. A ver, tengo que encontrar la capilla. A su momento tendré que ir por ahí, luego usa el puente y tal. Aunque podría subir directamente por aquí. Pero el juego creo que no lo... No lo tomo en cuenta. Hijo mío. Ah, el viejo. Mimpea esta cámara, por favor. Ni siquiera la de las cámaras son mis ojos. Bueno, los que están mojados. Holy shit. Estoy viendo cuerpos ahí. Ah, amigo. Esta es parte de... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y oír ni voltearme. ¿Qué dice? Y los grabaron en la madera, ¿ya? No más que una niña. Ah, mierda, vale. Esto de aquí. Ah, mierda, man. Están cagados. Están cagadísimos. Encima estaban tomando cerveza mientras los veían. Qué chucha. Vale, tengo que ir por ahí. Pero aquí se puede... Voy a investigar. Voy a investigar. Voy a llevar más vendas. Pues sí, me voy a llevar mis pilas. So, y una nota. Capítulo 5. Y observé un rabonino... Y observé. Un rabonino surgió de entre las sombras de la noche. Un fuego giró hacia su propio interior. Quemándolo todo en todas las direcciones según avanzaba hacia el centro. Y absorbió la luz de las paredes de mi habitación. De tal modo que me agarré a un vacío que brillaba con colores arco iris. Y fluía como aceite sobre el espejo negro. Miré pese al dolor y observé que entre las llamas del fuego interior surgió una especie de criatura. Una figura tan parecida a un hombre como un círculo a una esfera. Del mismo modo que una muestra de una esfera crea un círculo. Una muestra de esta criatura creó un hombre. Tal era su apariencia. Tenían el aspecto de la agonía de Jesucristo en la cruz. Y en el pecho y en el sexo tenían el aspecto de un hombre. Y en el pecho y en el sexo. ¿Cuál? Y sus caras eran numerosas. Y se fusionaban unas con otras. Un millar de ojos y una sola boca. Con alas y mandíbulas inseparables. ¿Sí? A simple vista. Y el propósito de los ojos y el propósito de las mandíbulas. Eran en ambos casos alcanzar un consumo perfecto. Tales eran sus caras. Pero un momento después. Eran los huesos de los cuatro caballos del apocalipsis. Pero también los huesos de los jinetes. Y al momento siguiente sus caras eran los órganos sexuales de los ángeles. Y al momento siguiente. Una hoguera de llamas con voces que cantaban con una belleza que derretía la mente. Y en el momento posterior un reflejo de cristal plateado. Puesto que sus caras eran todo eso a la vez. Y las alas se unían la una a la otra al aletear. Un aleteo que detenía el tiempo. Y me impedía respirar. ¿Ok? ¿Eh? Hey, aquí había un coso, un libro. Yo le llamo. ¿Con qué brofetizo la vieja? La vieja se fue por acá. Oh, gracias. Pared invisible. Oh, no. La vieja se fue por acá. Yo creo que se fue por allá. So, no me caigan vendas. Tampoco como que me pueda curar. Creo que no puedo directamente. Tengo tres baterías. Y aquí voy a tener que ir con mucho cuidado. Y voy a tener que activar esto. Recuerda que puedes usar el micrófono para ir al revés de las paredes. Y seguir el rato de todo el sonido que hubieras. Pulsando tal. Pulsando tal. Pulsando tal. ¡Falco! ¡Falco! ¡Marta! ¡El placer! No creo que hoy me va a pasar por aquí, así que... No. ¿Por qué me estoy guardando? Por eso. A ver, pasa, hijo. No. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Ahí estoy pasando a parte del tío. ¡Para, para! ¡Vamos, una pila! A ver, tenía que llegar a este cierto punto y luego saltar. Aquí. Era aquí, no. Sí, aquí. Venga. For the fucking sick. No da. Asumo que esto es para el juego, no sé. No sé, no sé. Vale. A ver. Híjole, léeme esta, por favor. Ahora. Mi querida Judith. Nunca... Nunca me se ha dado bien... Nunca me se ha dado bien lo de expresar, expresar mi sentimiento por escrito. Pero como fuiste mi compañera durante todos estos años... ¡Uy! Espero ser capaz de escribir lo que un hombre tanto le cueste escribir. Estoy intentando distraerme con el texto, ¿vale? Pero es que la música no me deja. Pero desde que matamos a la pequeña Sarai, he sentido tu ira y sufrío la ausencia de relación. Fue la voluntad de papá y de Dios. Y después estar en... Y puedes estar enfadada conmigo. Pero me obligarás a ponerme firme contigo. Con cariño, tu marido, Marcus. Me sorprende que diga tu marido en lugar de tu marido. Pero bueno. Ok. No me hizo nada. Pensé que me iba... A... ¿Cómo se dice? A... Ah, vale. Es como... Empujar. Lo puedo pasar así. No sé si es posible. Aguadrando. Vamos a ocultarnos acá. Ya muestro. Vale, ahí viene. Bueno... Sí, viene. Voy a agregar, en rejoín. Vamos a juc woah. Batista pombia. En jamás un marido, Cu Stress Técalos. Ya' quiero ir hasta aquí. ¿Qué es? Vea tu es su madre. естis bien. 2 Ahora que me puedo ocultar Arriba Vale, bien, bien ¿Qué voy a ver aquí? Holy shit Oh, vale Poco interruptor con las cadenas Uff Veamos No ca 7 de Enero Hoy han enviado a tres más a vivir a los abostados Tienen postulas tan coloradas que no pueden disimular Entre todos tienen a siete hijos Papá no los ha enviado junto a los demás a mi cuidado Ahora tengo a más de 40 huérfanos a mi cuidado Que me... Que me quieren con locura Como solo pueden querer los niños abandonados Que son vulnerables y dependientes Y yo los quiero a todos ellos Ya que nunca tendré hijos propios Y tengo mucho amor que dar Cuando Dios también los abandone Estaré junto a ellos Para aliviarlos y guiarlos ¿Qué significan estos sueños? Aquí está... Virado la pinza Pueden hacer algo con esto, ¿no? Sí, tirad Aquí no hay nada Retira Hostia Puta Lo mismo dije yo No sé qué pasa No sé qué pasa Hostia Ah, qué asco Dime que no me están persiguiendo algo, güey Hostia Hostia, bueno, es una vieja Empecé que era la vieja, güey O Marta O la virgencita No llores, me cago en tu puta madre Vamos Alma de Cristo Prepárame Padre Enot Guíame hacia la salvación Sangre de Cristo Déjame beber tu vino Por el ojo partido Dame visión Ángel de Dios Préstame tu espada Amable Jesús Escucha mi plegaria Cúrame en tus heridas Manténme cerca de ti Defendedme De un mundo enfermo Y preparadme para la hora del diablo En la hermandad de la puerta del templo Yo defenderé tu creación Hasta que me des descanso Amén Lo Están locos 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 En mi caso Puedo gustarme Voy a ir con la Nada de momento Hay una luz ahí Concha, te voy a ir de nuevo, cabrón What? Quisiera saberlo Vale, el puente está chupito, si no vendo esto no me entero Ok, hay algo importante que hay que grabar, no sé qué exactamente, pero bueno Ese juego me lo dice, yo lo reviso ¿Dices algo? No me entero No me he enterado de nada Supongo que era el puente, yo que sé Pero creo que como no filmé directamente el puente no lo interactúa Lo cual creo que está mal, pero bueno No me debería dejar de interactuar si estoy haciéndolo mal, entre comillas Pila Gracias Tengo muchas pilas ahora Tengo bastante, unos 4 o 5 Alguien Tengo muchas pilas Tengo muchas pilas Vale, esto es un salto Eh, ¿por qué me hago daño saltando? ¿No tengo que curarme? No, no tengo que curarme Eh, what? ¿Y ahora para dónde? ¿Para acá? No, no, que te caes, que te caes Eh, ¿para dónde elijo? Por aquí Sí, por aquí Por aquí, ah mira una cueva Ay, qué agradable lugar, ¿no? Activa los sonidos, que ya en el juego tiene Qué puta, weón ¿Dónde me estoy metiendo? Quiero ir con los sonidos puestos en caso de cualquier cosa Ok Recarga Reactiva Qué puta, qué es eso, weón, un demonio, un ángel Ángel demonio Quiero que la estaba protegiendo What? What? ¿La iglesia? No No Templo hereje Dime que nos va a salir Marta acá, porfa No No Hay una pila En un lugar seguro no te ponen... En un lugar que no estáis seguros no te ponen pila Te ponen cosas para arrancar ¿Verdad? Que chucha, weón Ay, no me di un guardando ¿Por qué me di un guardando? ¿Qué pasa? Sirve mucho ir con esto porque te quede tensión Ya que no escuché la música de fondo ¿Quién? ¿A quién le están? ¿A quién se está grachando por acá? ¡Hostia puta! ¿Por qué las mujeres las meten ahora solo para un momento? Esto es... Ahí había un cuerpo Ahí había un cuerpo Me están guiando La pendeja desapareció, weón ¡Qué chucha! Vale, por aquí Esa es la capilla Vale, acontecimiento importante Yo siempre he dicho que los cristianos y todas estas cuestiones tan locos Tienen sus problemas Bueno, no lo digo por generalizar Pero siempre he pensado que hay algunos que estén un poquito cagadito de la cabeza Como estas de acá, del juego Como un sonido de qué? Como un sonido de tijeras ¿Quién me viene a tijeriar? ¿El Vayan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cargamos No voy a arriesgar Ni nada Este lugar es súper sospechoso Siento que algo va a mostrarse por ahí Pero... Parece que está la vez que no No Chucha Seguimos Está viendo el interno amigo Bueno, está volviendo la piedra Uy, solo por asegurar voy con la... No, con esto no dijo No Hay como una entrada aquí Joder... Guardando Este juego le encanta guardar Hola Mmm... Teniendo en cuenta que me guardo acá Y teniendo en cuenta que no sé que viene Pero que hemos avanzado bastante Al menos Lo voy a dejar hasta acá Y... Nada Está interesante Está muy bueno Te pone bien en tensión Pero el hecho también El hecho de colocar el... El micrófono Te ayuda bastante para distraerte Porque te quita el sonido del juego Te quita la música ambiental Te relaja un poquito Porque... Estoy atento a escuchar algo Pero no estáis escuchando la música del juego Lo cual... Se agradece Así que nada Espero que les haya gustado este video de Outlast 2 Está muy muy interesante Lo siento Coméntenme Recomiendenme alguna cosita Si saben lo que va a venir Si saben lo que va a venir Que me prepare para algo Que tengan cuidado con alguna cosita Ya me dijeron que tuviera cuidado con los... Eh... Con los lugareños Con los... Bueno, con los... Eh... Aldeanos Campesinos Las personas que están acá Y... Bueno... Poquito a poco vamos viendo cosas del... De la... De la demo, vale Que ahí... Ahí se van juntando Ahora pasamos a esta parte del... De donde estábamos Eh... Entre los... Lugareños Entre comillas Entre los campesinos Ahí... Entre los matizales De trigo ¿Trigo? ¿Trigario? No sé Aún falta lo del pozo Falta lo del colegio Faltan cositas de la demo Pero bueno Ya lo iremos viendo poco a poco Supongo Así que nada Espero que les haya gustado el video Si es por favor Apóyelo con un buen like Suscribanse si no están suscritos Que pronto vamos a llegar Por fin a los 3.000 Suscriptores Y nos estaríamos viendo Mañana en una nueva parte De Outlast 2 Gracias por ver Y nos vemos En la próxima Adiós Jeep Fuera